¿Hay algo más que tengo que hacer? ¿Me escucháis, chicos? ¿Qué ha pasado aquí ahora? ¿Por qué se ve esto? ¡Que ya somos top 50! ¡Qué fácil, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un remolino? ¡Ay, que me ha visto! ¡Ay, que me ha visto! ¡Ay, que me ha visto, chicos! ¡No, no! Hasta aquí, hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ha pasado, ha pasado Ha pasado de mí Ha pasado de mí Casi lo mato, ¿eh? Casi lo mato, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Pero que vengas a mí uno contra uno? ¿Por qué él me ve y yo no? ¡Ah, que está ahí! ¡Claro! Voy a cambiar a esta ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es ese? Vale, soy malísimo ¡Pero hemos quedado en cuartos, chicos! ¡Hemos quedado en cuartos! ¡Ay, que me están disparando! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nos vamos hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¿Qué queréis que os diga? Yo de aquí no me muevo Yo de aquí no me muevo ¿Dónde está? ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Ah, que me estabas mirando! Chicos, segundos, tío Segundos ¡Ah, ese qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¿Por qué le he dado? ¡No, no, no, no! Quiero abrazarte Tío, eres un grande Eres un grande, tío Gracias.